Hola en Gigawaits humanoides, soy Paulina Lara, Pauli Physics, y estoy un poco emocionada porque esta semana voy a hacer algo un poco loco. Esto es un cambio enorme y por eso necesito prepararme para ello. Y también ustedes, necesito que estén sentados. Espero. ¿Ya? ¿Están en un lugar seguro? Escuchen atentamente. Voy a cortarme el cabello. Yo misma no lo puedo creer, pero va a pasar, va a suceder aquí, en vivo, en frente de ustedes y del bebé Pauli Physics. Miren, he tenido este cabello largo desde los tiempos del cromañón. Mantuve este look durante el siglo XVI. Mis compañeros mexicas me dieron consejos para mantenerlo lacio. Es decir, ha habido tantas vueltas alrededor del sol de mi pelo largo y la gente me dijo más de una vez que cambiara mi aspecto, pero nunca lo hice realmente. He tenido el mismo corte de pelo que en este video desde siempre. Ten click para checar la versión completa, por cierto. Tengo un poco de miedo, pero ya es tiempo. Si ustedes, mis queridos Gigawaits humanoides, quieren unirse a este reto Pauli físico, van a necesitar lo siguiente. Sable, cuchillo, tijeras, ligas para el cabello, espejo, una almohada más grande que su cara, una peluca. Me trencé el pelo, así puedo cortarlas y volver a usarlas o guardarlas en una caja durante años como recordatorio de este día. Guardarlas durante décadas y finalmente un día tirarlas con cartas de exnovios y otros recuerdos inútiles. No intenten esto en casa a menos que estén completamente seguros de lo que están haciendo. ¿Lo estoy? Luego, tomen el sable. Y de una vez, háganlo. Oh, dos veces, quise decir. Muy bien, lo primero está hecho. Ahora, hagan una cola de caballo alta y tomen las tijeras. A cortar todo derecho. Retiren la liga y comprueben cómo se ve todo. Deberán tener algunas capas. Corten más con un cuchillo si se les antoja. Ahora, tomen el espejo y confirmen lo que han hecho. Tomen la almohada y griten. Lloren si tienen ganas. Finalmente, agarren la peluca y salgan. Exploren el mundo con confianza. Son personas hermosas sin importar nada más. Ay, Dios mío. Lo hice. El bebé Pauli Fisic todavía no se ha puesto a llorar. Creo que todavía me reconoce. Pues nada, solo agradecerles a ustedes que hayan estado conmigo en este momento tan paulifísico, tan loco, tan extraño. Pero ya sucedió. Los invito a que, si les gustó el video, le den like, me gusta, mirar hacia arriba, compártanlo con mis amigos y, bueno, si no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. Suscríbanse y activen la campana para que les llegue notificación siempre que suba un nuevo video. Pues eso es todo. Soy Paulina Lara, Pauly Fisic, y nos vemos la siguiente semana. ¡Chus! ¡Chus!